La luna es un guerrón que arrube con un castal El baile ya ha comenzado allá por San Diego del Estero Recumba toda la selva el repicado un poco de muero El viento toda la noche la luz de brillo de la señela Balaba en teesina que era la danza que era la beina Oh, 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 oh Muche ha sido que haya, haya, леж kunnen los puidos de programar Hay lunas sobre el monte de mostradores, esparta Que bailaba en teesina luce en claras, como las chores gritaba la prensalada de borrachada de amores. De ruedas de la quinta, de guapacura de sal, los huevos volteando de guapacos de tanto llorado, con un país de tierra, la fiesta y la sed y el patro, que la fuerza se entiende, que la visita y la bomba de la lágrima, se ha vuelto lejos de la luna, que se estovella, con la charca y la sal, que llegue ni a la fiesta se ha de ganar. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le da un consuelo, su mollo era un remolino, sus pies descansos, rombo de fuego. Terecita, Terecita, te aguanto lluvia, te aguanto luna, que aguanto flor de los cantos, que aguanto brisa, que me perfuma. Ooooo, ooo, ooo, ooooo, ooooo, ooo, ooooo. Ooooo, ooo, ooo, ooooo, ooooo, ooo. Han pasado muchos años, creo que mundialmente sonrwelles, nunca te olvidar, que aleada n presidents, a bailes para que tu alma siga en seguridad, que baile la Teresita, no se entrega, que como las flores, gritaba la paisanada, reborrachada de amores. Mi vida es un pajar ruido, que muerda y se alcanza, unido que ha dado, un grito y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Unido que ha dado, conmigo y amor, y ahora no tengo toda esa ilusión. Soy yo, que verte tan triste, que vivo en mi soledad, que vendo que pasa, que habla de ti, y siento tu ausencia, que me hace sufrir. El viento que pasa, me habla de ti, y siento tu ausencia, que me hace sufrir. Aquí yo tengo el amor, se enciende a cada instante, es una pasión, quisiera yo volver, y a tu lado vivir, en los momentos felices, lo mismo que ayer, el adiós llevó. Y tu viso dijo al dueño en el agua, tu mirada y tu sonrisa, pienso en ti, quiero vivir, y llevarte por siempre a mi lado. Y yo tengo el amor, se enciende a cada instante, y yo tengo el amor, se enciende a cada instante, Andando lejos del barco, dando correr para llegar a mi lado Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí Es solo una risca que no se compra en mi mente Solo se da cuando el derecho se siente No sé lo que se dice ahora cuando te sirva en mi lado Si eres donde se dan en la vista de mis paisados Sus manos hoy pancato y panchamado Y dentro del hospital eres un ancho perfumado Toda la vida me ha empezado y tengo que devolverla Cuando eres creador, mi vida me va a quedar En mi hueso, en mi sal, hago en el piso en lo natal La luna es un perrón que alumbre con luz de espada Solo el cantor que canta con las del alma Estalla en el corazón, el sol que trepa con su voz El cantor para cantar, si nada dicen tus besos Ay, ¿para qué vas a callar en silencio? Si es que el silencio cantor, lleno de parte es el radio Cuando eres un cantor que canta con las delas Y cuando eres un cantor que canta la chacarera Y cuando eres un cantor que canta la chacarera Y cuando eres un cantor que un perrito no sienta Cuando lo quieras contar, entre mi mano sin lo haré La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella En mi corazón que mi santa con el piso no me hagan Piede morena, jesucena, sombra de la madurada Rojo vidio, puñalada, y das la vida por nada Rojo vidio, puñalada, y bien, y das la vida por nada Por las calles, por las calles, por las calles, por las calles Toda la tembladera, si me va a llegar con palza Llamar en tu piel mil puñales Si me va a llegar con palza, y bien, llamar en tu piel mil puñales Y en la mañana, jesucena, quien te pudiera olvidar Anda me ha käytado en tu piel mil puñales Chau que te lleve a mayor y vas a dar la maya Más de tu piel mil puñales En mi corazón, en tu piel mil puñales Y ya de que te lleve a mayor y vas a dar la maya Y ya de que te lleve a mayor y vas a dar la maya Te lleve a mayor y vas a ir con palza, y ya de que te llevo a mayor Que vibran hasta sacarme por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida, mi bien Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida Vuelve otra vez a buscarme por las calles de esa herida Por el sol, llorar en mi pecho el payaso Ya no vayas ni de mi morena Corazón hecho pedazo Ya no vayas ni de mi morena, mi bien Corazón hecho pedazo Y el morena de esa herida ¿Quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que pega la noche de tu color Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu color Fuerte los aplausos para Escuela de Danza Renacer Hasta aquí vale renacer Y las chacareras nunca han nacido esa herida Se ha criado una mitad para el sol, hoy la chino diría La noche es un perrón que alumbra por tus bespadas El mejor no se ha creado una mitad para el sol, hoy la chino diría Y la chino diría La noche es un perrón que alumbra por tus bespadas La noche es un perrón que alumbra por tus bespadas Gracias por ver el video.